¿Qué me queda al volver? Al mirar esta cama vacía de ti Al sentir esta ausencia de nada Y mis ojos que funden tu piel Sin hablar ¿Qué será de mi voz? Que comparte palabras y llantos que calla de más Estos ecos en horas suicidas Que seducen veleros al viento Y al mar ¿Qué tendrá que pasar? Para ver que este tiempo responde sin dar marcha atrás Que mis labios se fundan a voces que quiero ocultar Junto a este dolor que violenta mis ganas de amar Pero veo que es así Que si quieres me tienes sin prisa de ser la mitad Que remiendo retazos de amor que no quiere mirar Que el ajeno no paso las noches que enciendo sin ti ¿Qué me queda decir? Que el amor no me sabe sin labios Sino una canción Que mi voz se destile en las ales Que protejo desde los rincones Que ansió de ti Que ansío de ti Pero veo que es así Que si quieres me tienes sin prisa de ser la mitad Que remiendo retazos de amor que no quiere mirar Que el ajeno no paso las noches que enciendo sin ti ¿Qué tendrá que pasar? Para ver que este tiempo responde sin dar marcha atrás Que mis labios se fundan a voces que quiero ocultar Junto a este dolor que violenta mis ganas de amar Pero veo que es así Que si quieres me tienes sin prisa de ser la mitad Que remiendo retazos de amor que no quiere mirar Que el ajeno no paso las noches que enciendo Sin ti, ¿qué siento sin ti?